Como control social, la ley nos obliga a que nosotros podamos también hacer el control social dentro del municipio de Oruro, donde realmente la ejecución presupuestaria que actualmente lo tenemos dentro de nuestro municipio, con qué gastos se están realizando, si estos gastos realmente están yendo en beneficio de nuestra población, si estos gastos realmente se están haciendo y se ven en la realidad. En esa manera, como control social, lo que nos toca es pedir un informe al ejecutivo para que nos haga con el escrito de todos los gastos y en qué se están gastando, en qué actividades. Sabemos, son seis ítems que están manejando, de los seis ítems tenemos que saber en qué se han invertido, cuánto de personal se ha contratado, si realmente tiene esa capacidad de que se pueda cancelar esto hasta el mes de diciembre o simplemente son contratados tres meses que estaban hablando. De esa manera, nosotros pedimos un informe escrito para que ya nosotros podamos analizar y hacer conocer a nuestras bases y veamos si realmente nuestra alcaldía se está trabajando o no.